La última vez que se vieron fue hace 17 años. Stephanie Clifford prefiere que la llamen Stormy Daniels, su nombre de actriz de películas para adultos. Hoy dio su testimonio frente a la incómoda y nerviosa mirada de Donald Trump. Su historia ha sentado las bases para el primer enjuiciamiento penal de un presidente norteamericano. Frente al jurado, reiteró su versión de que tuvo un encuentro sexual sin protección con Trump en Lake Tahoe en 2006, después que él la había invitado a cenar a su habitación, algo que Trump siempre ha negado. Daniels lo describió como un presumido. Dice que le preguntó a Trump durante su cena, ¿siempre eres tan rudo? ¿Eres siempre tan arrogante y pomposo? Como si ni siquiera supieras mantener una conversación. Mientras Trump susurraba varias veces con sus abogados. Daniels dijo haber recibido 130 mil dólares poco antes de las elecciones de 2016 para guardar silencio sobre el encuentro. Agregó que no estaba motivada por el dinero porque ella tenía buenos ingresos económicos. Testificó que el intermediario era su abogado Michael Cohen, pero que para ella estaba claro que detrás estaba Donald Trump. El expresidente está acusado de falsificar registros comerciales para encubrir sus reembolsos de los pagos que Cohen hizo a Daniels para comprar su silencio. La fiscalía toma la oportunidad para poner este tipo de evidencia que pone su carácter en una luz negativa porque pueden. El testimonio de Daniels fue detallado y con descripciones propias de un tabloide. Repetidas veces, la defensa hizo objeciones y el juez pidió a los fiscales que evitaran los detalles innecesarios. Los abogados de Trump pidieron la anulación del juicio porque dicen que las declaraciones de Stormy no fueron pertinentes a los cargos. El juez les negó la petición y admitió que Daniels fue difícil de controlar, pero que la defensa debió haberle hecho más objeciones. Al salir, Trump dijo que no tienen nada en los libros ni registros y que el caso se está desmoronando. El jueves continuará el contrainterrogatorio a Stormy Daniels y probablemente Michael Cohen será el siguiente testigo. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.